En Tampico, la Dirección de Protección Animal reporta el incremento en el ataque de perros de gran fortaleza física hacia las personas e incluso a otras mascotas. El exhorto a los dueños de estos animales en tener más cuidado para evitar mayores daños. Entre los índices resalta que perros de raza Pitbull son los que más han atacado a personas y otras mascotas en la mayoría de las ocasiones, dejando como resultado severos daños en la integridad física de los afectados e incluso la muerte a otros animales como perros y gatos. Sí, es el llamado que hacemos ahí a la ciudadanía, evitar que sus mismas mascotas ataquen, dañen, lesionen a las mascotas de otras personas o incluso a los mismos vecinos o alguien que vaya pasando por la calle. ¿De qué raza principalmente? El exhorto a los dueños de estos animales de gran fortaleza física es tener mayor cuidado, no dejarlos libres en caso de ser agresivos y en su defecto utilizar cadenas, pecheras e incluso bozal en caso de sacar a las calles o espacios públicos, esto a fin de no atacar a otras personas o animales. Por lo cual, pues es cuestión de mantener al animal educado, mantenerlo en resguardo con su correa o cadena y si es un animal muy grande y con mucha fuerza, pues debe de tener su pechera. Si lo van a sacar a pasear a la vía pública de ser necesario, pues ponerle un bozal, tomando en cuenta que no le lastime, que no le provoque algún daño también, pero sí tomar las medidas precautorias para evitar este tipo de ataques. En City Channel, en contraste a la noticia.